Tu proceso de transformación ya ha comenzado. Así como tú, ya son miles las personas que han tenido un despertar de conciencia y se han abierto a nuevas enseñanzas de luz, sabiduría, amor y fraternidad. En septiembre de 2018, la ciudad de Concepción tuvo su primer festival Mente, Cuerpo y Alma, junto a grandes relatores, quienes en más de 30 conferencias nos permitieron conocer más y conectarnos más con herramientas para aplicar en nuestro día a día. MCA Radio presenta Conferencias MCA Festival Concepción 2018 Conectando con el corazón. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Creo que efectivamente el que se haga el MCA Festival y ya afortunadamente aquí en Concepción, fue una prueba de una necesidad que estamos teniendo todos, de que haya cambio. Y probablemente el cambio más importante es con los niños y las niñas de nuestro país. Desde la visión que yo planteo, la educación y la salud tienen que ir de la mano, categórica y necesariamente. Y ahora vamos a explorar un poco cómo y por qué. Entendiendo también que criar es como la forma más noble, más pura, más bella e inocente de educar. Debes amar la arcilla que está en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no lo intentes. ¿Qué será en vano? Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte el milagro en barro. Esta es sacada de una canción de Silvio Rodríguez. Y probablemente sea, no es cierto, una manifestación más potente de lo que es criar y educar. Criar y educar en salud significa preocuparnos tanto de los aspectos de crianza al interior del hogar, de darnos, no es cierto, nutrir a estos bebés, pero también prepararlos para la vida social y para la vida futura. La antroposofía, ciencia, filosofía, la cual yo me dieron, plantea, como muchas otras, no es cierto, afortunadamente cada día más disciplina, que somos seres espirituales viviendo una vida material terrenal. Y que probablemente, de ahora en adelante, en el siglo XXI, esto debiera ser como el primer eslabón y hacer una revisión de todos nuestros quehaceres, en el cual entendamos que en realidad somos seres duales. Somos seres que tenemos que conciliar una parte, llamémosla espiritual, trascendente, misteriosa, con una parte cotidiana de la vida. Esta frase puede sonar bonita, pero hay un hecho con el cual compartimos todos los presentes y que sí tenemos experiencia de lo que es espiritual y trascendente. No se ve muy bien, pero todos estuvimos ahí, ¿no es cierto? Todos fuimos ese mismo ser. Y es bien interesante cuando uno analiza la vida intrauterina. En la vida intrauterina estábamos desnudos, no teníamos identidad, flotábamos, había temperatura agradable, no nos teníamos que preocupar de nuestra mantención, no teníamos que trabajar. Estábamos, no es cierto, con una conciencia onírica, como media ensoñada, que también nos protegía de todo lo que ocurría a nuestra pobre madre en esta lucha por sacar este embarazo adelante. Pero también estaban estas membranas, estábamos en el agua, estábamos en un útero, que es una musculatura, un músculo muy poderoso, que nos sostenía la gravedad. Entonces vivíamos en realidad una suerte de ingravidez. Pero hay dos hechos y condiciones que nunca más nadie vuelve a experimentar y que sí son tremendamente trascendentes. Estábamos dentro de otro ser humano y que en la mayoría de los casos ese ser humano nos amaba. Por lo tanto estábamos rodeados de amor. ¿Cómo está tu bebé? ¿Cierto? ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Cómo están esos dos bebés? Van a tener un poco de restricción de espacio, pero bueno, eso se arregla en el camino. Entonces, probablemente cuando uno habla de qué es todo lo espiritual, ¿no cierto? No, la nueva espiritualidad no se va a referir, y algo que voy a hablar en la charla mañana, no se va a referir a lo que dicen las religiones, no se va a referir a lo que dicen los místicos. La nueva espiritualidad parte de acá, parte de entender que cada uno de nosotros vivió lo que se llama, lo que dice Jung, la experiencia de fusión oceánica, en que en un estar ensoñado nos sentimos profundamente amados y profundamente plenos, dichosos, ¿cierto? Y en un verdadero éxtasis probablemente. Entonces, eso como punto de partida es central para cualquier disciplina del siglo XXI, y en términos de crianza y educación es central, porque niños y niñas no vienen de la ciudad, no son adultos chiquititos, que no es cierto que vamos a darle, vamos a exigirle que sean como nosotros, o lo vamos a preparar para una vida de esfuerzo, de rigor, de trabajo y de sacrificio. Los vamos a preparar para este éxito que está en lo material. No. Niños y niñas vienen de esta fusión oceánica, por lo tanto, todo aquel que en estos primeros años de vida está con niños y niñas, es padre, es madre, es profesor, es tío, es familia, es la comunidad, tiene que entender que este niño y niña está con el corazón abierto, está en un estado emocional distinto y que necesita imperiosamente que nosotros acompañemos este proceso. El ser humano es un ser espiritual que vive una experiencia terrenal material. Y parece ser que la envoltura que un poco coordina esto es lo que se entiende por alma. Alma es una palabra un poco como lo mismo que la palabra espiritual, son palabras que tienden a incomodar. Porque uno dice, bueno, pero es que no sabemos cómo funcionar con eso, qué pasa con el alma. Y en realidad cuando uno hace un análisis e intenta entender, hay disciplinas que permiten objetivar todo lo que tiene que ver con el alma. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento es una función del alma. Todo lo que tiene que ver con el sentimiento es una función del alma. Y todo lo que tiene que ver con la voluntad es una función del alma. Voluntad en el sentido de hacer. Y eso es muy importante porque además hay un correlato físico. El pensamiento está en la cabeza, el sentimiento de alguna forma lo ubicamos en el tórax, en la zona del corazón. Y la voluntad de hacer está tanto en el metabolismo que tiene esta voluntad de tomar un alimento y transformarlo en algo mío, en algo propio, en lo que se llama el anabolismo. Pero también en mi musculatura que me permite moverme. Eso tiene que ver con la voluntad. Pero esta alma no se queda solo ahí. Esta alma también de alguna forma tiene misiones. Y las misiones del alma de la cual nosotros en crianza y en educación debiéramos acompañar son que esta alma tiene que desarrollar una individualidad. Y eso significa que tiene que haber una unión entre el alma y el cuerpo. Por lo tanto hay un yo que aparece, que se va haciendo lentamente, que lo vamos a ir viendo en el proceso de individualidad. Pero también tiene que haber una identidad. La individualidad es un problema mío personal conmigo mismo y con mi biología. Pero la identidad tiene que ver con los otros. Tiene que ver con mi ser amoroso, con mi ser creativo, con mi ser trascendente en relación con la comunidad. Y finalmente, muy importante, también tiene que haber una integración de esta alma con el mundo. ¿Qué hago yo por el mundo? Y en particular hoy en día, ¿no es cierto?, con nuestra crisis ambiental, ¿qué hago yo por mi planeta? Desarrollar una individualidad significa encarnar, y no en el sentido esotérico encarnar, es hacer carne amorosamente en un cuerpo y hacer lo propio. Y eso biológicamente es un tremendo trabajo. A través de los sentidos, tengo que ir afinando los sentidos para que lo que está afuera, por una parte, tenga que ver conmigo, pero por otra parte, al afinar los sentidos también hay una correlación entre lo que yo veo, siento, palpo, escucho, con lo que todos los otros ven, sienten, palpan y escuchan, pero que además tenga que ver con la realidad, o sea, mi sentir, mi percepción sea verdadera. Junto con eso, madurar los órganos físicos, el hígado, el vaso, los riñones, los intestinos, mi cerebro, mis pulmones, mi corazón, en fin, todos los órganos que habitan esta corporalidad tienen que ir madurando y necesitan una serie de condiciones. Básicamente dos, una alimentación sana, ¿cierto?, y ritmos y rutinas, dormir a ciertas horas, a ciertas horas de actividad. En los primeros años esto es trascendental. De ahí que la educación Valdor sea a veces majadera con insistir en que los niños tienen que tener, niños y niñas, tienen que tener un ritmo de alimentación, un ritmo de sueño, tiene que haber una cierta rutina porque el mundo tiene que ser predecible en la infancia. De adultos nos encanta, ¿no es cierto?, que las cosas puedan ser nuevas, novedosas, pero los niños, como son recién llegados, vienen de esa función oceánica, necesitan que todo sea predecible, necesitan que todos los días suceda más o menos lo mismo, no confundir con que sea fome, pero que sí haya una rutina creativa, entretenida, amorosa. Junto con eso, de manera muy importante, generar un sistema inmune. Probablemente el boom de la alergia, el boom de la enfermedad autoinmune y el cáncer están acá. Hubo un conflicto en esta individualidad en la formación de su sistema inmune. Generar un sistema inmune significa que mi ser es capaz de distinguir lo propio de lo ajeno, lo que es mío de lo que no es mío. Y eso significa entonces que lo que no es mío, yo puedo saber si es un virus, una bacteria, monto una respuesta inmune adecuada. Es un polen, no respondo con esta que nosotros llamamos alergia. A lo más, un solo estornó, elimino el polen de mi nariz y se acabó. Y no esta cosa, no es cierto, que hago verdaderos cuadros de renitis, porque mi inmunidad está confundida. Piensa que el polen es más agresivo que un virus. Hay que hablar, no es cierto, de la enfermedad autoinmune y el cáncer, donde la enfermedad autoinmune, mi sistema inmune cree que partes de mi cuerpo, mis articulaciones o mi cerebro, en el caso del Alzheimer, son entes ajenos. Entonces tiene que montar una reacción inmune contra mí mismo. En el caso del cáncer, hay células que están dañadas y que mi organismo no reconoce como ajenas, sino que las reconoce como propias. Y las alimenta y las alimenta, les da, no es cierto, y las nutre, permite que se lleve toda la sangre y no levanta las alertas para que este cáncer siga creciendo y creciendo y creciendo. De ahí que está tan trascendental nuestro sistema inmune que tiene que aprender lo que es propio de lo que es ajeno. Generar un neurodesarrollo, lo vamos a ver inmediatamente, también es básico. Y sentirnos nosotros, afortunadamente para eso está esta MSA en que estamos hablando un poco de eso de empoderarnos, palabra maestra probablemente en el siglo XXI. Cada uno de nosotros es un ser único y repetible, y eso significa entonces que cada uno de nosotros es especial, pero que cada uno de los otros también es especial. Todo este proceso de la individualización se demora 18 o 21 años, en que cada uno, cada ser humano, está apto para vivir en el planeta Tierra. Eso significa alcanzar los 18 o 21 años. Cuando nosotros vemos un niño o una niña que empieza a manifestar sus habilidades, mueve la cabeza, se sienta, batea y camina, eso es el neurodesarrollo. La medicina tradicional lo ve solamente como un proceso que tiene que ir cumpliendo ciertas etapas. Pero es mucho más que eso. En realidad el desarrollo psicomotor es la prueba más maravillosa y extraordinaria que esta alma se está apropiando de una corporalidad. Y quiero hacer una advertencia. En general hoy en día se habla mucho de la neurociencia y como que la neurociencia lo explica todo, y se habla de alimentar el cerebro, de educar el cerebro, de todo con el cerebro. Cuando en realidad estamos perdiendo en el fondo el norte de que el cerebro es solo una parte de todo este ser y que es una dinámica entre alma y cuerpo la que tenemos que preocuparnos en el siglo XXI. Que la neurociencia cada día está siendo más extraordinaria y sin duda nos ayuda a entender y sobre todo a crear puentes de entendimiento de cómo funcionamos como seres humanos y qué tenemos que hacer para prevenir y cómo, claro, desarrollar actitudes y ayudarnos en lo que es educación. Pero no debe entenderse como la única verdad. Somos seres espirituales, somos seres trascendentes y hay cosas que la neurociencia simplemente no ve. Es el vínculo que está detrás de esta corporalidad que está animada, que es, ¿no es cierto?, este alma con este cuerpo y todas las otras cosas que tienen que ver con lo que yo le decía. Desarrollar una identidad y desarrollar una integración en nuestra cultura. A modo de esquema, el ser humano hace un camino extraordinario y asombroso al que yo le llamo la ruta del asombro. De alguna forma, cuando los niños y las niñas llegan a este mundo se anclan al corazón. Por supuesto no al corazón físico, al corazón emocional. Porque vienen de un entorno amoroso, vienen de un entorno, ¿no es cierto?, donde la inocencia, la levedad es todo prístino. El único lugar del cuerpo en que encuentran eso es el mundo afectivo. Por lo tanto, el alma entra al corazón. Y está, en términos de conciencia, básicamente el primer año de su vida, con la conciencia y atención puesta ahí. Por eso es que nosotros intuitivamente, básicamente, sobre todo el primer año, tendemos a... ¡Ay, mire la guaguita, qué linda! Tendemos a hablarles así amorosamente. Eso es fundamental. Porque necesita anclar primero esta alma, sentirse que está, que llegó a casa. Y eso es en un ambiente amoroso. Y eso tiene que ver con crianza y también con educación. Este camino continúa junto, en paralelo, así como está el alma con su nivel de conciencia anclada al corazón, por supuesto que ahí comienza a anclarse al cuerpo y al metabolismo. Nosotros lo vemos objetivamente, cuánto va subiendo de peso, cuánto va creciendo y cómo es su neurodesarrollo. Desde el primer año de vida, cuando el niño, la niña ya caminan y en el fondo, en ese acto de caminar, dicen, sí, yo también quiero ser un ser humano porque vencieron el miedo a la gravedad, el miedo a caerse. ¿No es cierto? Los niños van así y llega un momento en que se paran y uno ve sus caritas amorosas y es un hito en la historia de un ser humano extraordinario que nos va a acompañar siempre. Es lo que nos va a dar el coraje, finalmente, para las grandes decisiones que tenemos que tomar. Alrededor del año se despierta, a manera de esquema, pero más o menos así, créanme, las funciones cerebrales. Pero ahí hay un punto que es importante. Así como somos seres duales, espirituales, materiales, también somos duales en lo que es el sistema nervioso. No somos seres puramente racionales, somos seres creativos racionales. Y cuando el bebé nace, alrededor del año, se despierta el cerebro derecho. Y el cerebro, ¿dónde están? Si uno hace un análisis neurofisiológico, todas las funciones del artista. En el cerebro derecho, el tiempo es hoy, es presente, no piensa en el pasado ni en el futuro. Es estético, es donde está el análisis de la belleza y es donde está todo lo que tiene que ver con las bellas artes y con lo social. Es en la zona, de hecho, prefrontal derecha, donde están las funciones superiores de administración sociales, donde algún día de adulto vamos a poder ser adultos amorosos, empáticos y además probablemente con un sentido del humor. Eso dura aproximadamente los primeros siete años. De ahí que los niños llegan, ustedes lo ven, ¿no es cierto? Yo lo veo en mi consulta, llegan y dicen, ¿dónde está el juguete? O ¿dónde yo quiero pintar? Son verdaderos artistas innatos. Y eso es indispensable y necesario que se desarrolle. Porque esa es la base para que en edades posteriores se abra la siguiente puerta, que es el cerebro izquierdo, que es el cerebro racional. Y ahí, por supuesto, una educación más formal, ojalá más entretenida y creativa que la que tienen hoy, se desarrolle. Pero para ello necesitan estos primeros seis o siete años de jugar y pasarlo bien. Finlandia, ¿no es cierto? Este país que está de moda por tener la mejor educación del mundo, lo sabe. Los niños hasta los siete años solo juegan. No les dan educación formal. De hecho, Piaget, el famoso psicólogo de la psicología tradicional, dice que alrededor de los cinco o seis años recién los niños están preparados para las funciones de abstracción. Eso es muy importante porque hacerlo antes solamente genera estrés. Ya lo vamos a ver más adelante. A los siete años se abre entonces este cerebro y empieza recién y de a poco en el largo camino de ser seres racionales. Pero es indispensable que seamos seres racionales creativos. Si no, eso nos volvemos cuadrados, nos volvemos demasiado prejuiciosos, demasiado desconfiados y no celebramos el misterio y la magia de la vida que se nos regala en los primeros siete años. Como les decía, el hemisferio derecho, el hemisferio del artista, donde se alimenta este ser creativo, donde están las construcciones empáticas, donde están estas funciones superiores de administración social, el cerebro izquierdo por su parte es el matemático, es donde está el mundo concreto y práctico, nuestro ser estratégico verbal y donde están las funciones de administración intelectual. Desgraciadamente nuestra educación es unilateral. Solamente le interesa el ser racional, el ser matemático y desgraciadamente la mayoría de los que estamos en esta sala tendemos a funcionar las 24 horas del día de acá. Por eso yo parto con una poesía, porque si no estaríamos todos en el juicio, en el análisis, en lo que tengo que acordarme, pero a la vez estoy pensando si dejé la ropa puesta, si alcanzo a ir al supermercado a comprar antes que termine la charla, en fin. Y nos perdemos el estar en aquí y en ahora, que es el modo en que tenemos que en el siglo XXI aprender a estar, como lo dijo Javier Pedro, como lo va a decir Erick Orvera, como lo dicen todos los grandes que están hablando hoy día del pensamiento humano. Y el cerebro izquierdo es tremendamente útil y maravilloso, pero tiene un espacio, no todo el espacio. El recién nacido cuando llega trae tres habilidades básicas que nosotros debiéramos saberlas y entenderlas e incorporarlas a nuestra forma de llegar al niño en el primer año. Trae la habilidad de imitar. Si se fijan, los niños y las niñas son maestros de la imitación. Al año son maestros de la imitación facial. Probablemente a los tres años son maestros de la imitación corporal y es impresionante. Eso tiene un sentido. Aparte de lograr un mejor encaje alma-cuerpo, porque, no es cierto, se mueven todos los músculos la forma, también en el sentido de que imitamos a ser, a pertenecer al mundo humano. Y entonces para nosotros es una gran responsabilidad, porque nos están imitando a nosotros. Entonces, para nosotros los adultos es fundamental preguntarnos y preocuparnos por ser coherentes, por ser veraces y por estar atentos a nosotros mismos. No podemos andar así por la vida. Tenemos que andar activos, tenemos que ser coherentes, ser vehementes en lo que decimos y hacemos. No podemos decirle, de repente le decimos, sí, sí, puedes. ¿No es cierto? Le decimos, no, no lo hagas. No, hay que ser súper claro. Cuando un no, un no y cuando un sí, un sí. Porque si no el niño se confunde. Maestros del movimiento, la maestría del movimiento lo vemos, ¿no es cierto? Muchos niños son inquietos, sobre todo los maestros y maestras. Pero hay un punto que es bien relevante. El movimiento es lo que mejor ayuda en la coordinación del desarrollo neuromotor, ¿no es cierto? De todo lo que tiene con el desarrollo psicomotor. Y eso es prueba de que todos hablábamos, que es el encaje del alma con el cuerpo. Pero el movimiento, hay un hito que es relevante, que ocurre más o menos entre los cinco y los siete años. El niño se vuelve maestro del movimiento cuando logra la calma. Pero no la calma impuesta, cuando él decide estar tranquilo. Por lo tanto, no debiéramos pedirle a un niño en prekínder, en kinder, que esté tranquilo, que esté quieto. Si no lo está, es porque todavía no puede. Y debiéramos diseñar estrategias para acompañarlo en esos procesos y no retarlo y no obligarlo. Porque eso queda en el registro. Como un dolor, como una angustia, como una ansiedad. Finalmente, los niños vienen con todo un esquema extraordinario que es el juego. Parece ser que en realidad la vida entera es un juego, lo que pasa es que después se nos olvida. Pero al menos permitamos que estos primeros siete años jueguen y no imponémosle a qué jugar, cómo, cuándo y dónde. Y ellos se vuelven maestros del juego alrededor de los cinco o siete años cuando ya pueden dejar un juego para el otro día. O sea, hay una actividad de memoria importante, pero también cuando ya aceptan las reglas de los juegos. Y no debiera ser antes de esa edad. Con respecto a la crianza, esto es algo individual en los adultos. Se nos devuelve a cada uno de nosotros. Y yo voy a criar a mi hijo o a mi hija de acuerdo a varios parámetros de mi paradigma personal. Hay un traspaso transgeneracional. Eso significa que yo voy a tender a criar a mi hijo o a mi hija igual como me criaron o lo más diferente de cómo me criaron. Hay una polaridad ahí. Si me gustó, lo voy a hacer igual. Si no lo pasé bien, voy a tratar de hacerlo totalmente distinto. Pero en el fondo, el problema del traspaso transgeneracional es que yo pierdo quién es mi hijo y mi hija, sino que de alguna forma le traspaso mi historia y mi vivencia. Y a lo mejor ella a ella no necesita para nada que yo haga exactamente lo contrario que a mí me hicieron. Probablemente que no lo haga igual. Pero para eso yo tengo que hacer un trabajo. Y de ahí, las escuelas de padres son tan importantes donde yo voy viendo un poco cómo criar, por qué lo estoy haciendo así, desde dónde lo estoy haciendo así, cómo me lo hicieron a mí, cómo lo vivencí yo. Tiene que ver con estilo de sistemas familiares, estilo de crianza que lo vamos a ver enseguida. Tiene que ver con experiencia con este mismo hijo o con otro. Si tuve un hijo que se enfermaba mucho, que lo pasaba muy mal o que sufrió mucho, voy a tender a ser más aprehensivo o más desligado con los hijos siguientes. Tiene que ver también con mi conexión conmigo mismo, con el desarrollo personal. Hay muchos que educan de acuerdo a un manual de instrucciones. Y nos perdemos un poco la intuición, esa cosa de la guata, de la víscera, que me dice cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y la conexión que yo voy estableciendo, el vínculo que voy estableciendo con esta hija, con este hijo. En el modelo de crianza existen básicamente tres modelos. Hasta los años 60 el más habitual era la autoritaria, que es un poco sacado, ¿no es cierto?, esta cosa como que la autoridad hay que imponerla, cueste lo que cueste. Y lo que el niño o la niña esté viviendo no me interesa. Aquí se hace lo que yo digo. Esto estoy diciendo en un extremo porque a veces es necesario decirle, mira, lo siento mucho, pero aquí se hace lo que yo digo. No, esto es cuando es realmente impuesto con cierta o mucha agresividad. Y en el otro extremo, parte de los años 60 como una respuesta en esta polaridad, el laissez-faire, que es dejar ser. No, si déjalo nomás. Y entonces nunca pongo límites, nunca le digo ciertas cosas que tiene que hacer. Hoy en día, siglo XXI, la idea es que tengamos una autoridad que se llama autoridad amorosa. Eso significa que en ciertas cosas sí, yo voy a marcar. Señora, señor, en esta casa se cena a las 8 de la noche, le guste o no le guste. Señorita, caballero, tiene que ordenar o no ordenar. Por supuesto que lo miraré de acuerdo a la edad. Y en las edades más tempranas, gerencio, acompaño, ayudo para que vaya desarrollando ciertos hábitos que a mí me parecen importantes. Y en edades más mayores, 10, 12 años, voy dando autonomía. Que se vayan ganando su libertad. Y hay otras actividades en que, por supuesto, el juego, básicamente, el movimiento, yo los dejo libres. Pero entonces, la crianza del siglo XXI es una crianza que veo primero quién es este niño, esta niña, porque hay niños que necesitan que yo los tenga más cortitos. Y hay otros niños que son tan autorregulados a sí mismos que yo los tengo que tener más libres. Es que ellos solitos se van regulando. Eso va a depender de la edad, va a depender de la situación. De manera trascendental, la biología nos habla de que somos seres que necesitamos el amor para construirnos. Y tal vez el gran ausente de la educación es la palabra amor. No se habla. No se habla cuando hablamos de qué necesita un niño en la educación. Existe toda la evidencia en que dice que el ser humano está diseñado para recibir todos los efectos del amor y un entorno amoroso. Y todo lo que alimente el alma para construir su neurodesarrollo. Y el amor es el que modela y modula el cerebro infantil y prácticamente la mayoría de las funciones inmunológicas, endocrinológicas y neurológicas. La presión arterial está determinada cómo fueron los vínculos los primeros años, las funciones hormonales. En fin, toda la biología está al servicio de cómo fue tu experiencia amorosa de vínculo en los primeros años. Y eso básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, si uno vivió en una situación de plenitud o una situación de estrés. Estoy hablando del extremo, ¿no es cierto? Es fundamental, y no se habla en educación, la mirada, la caricia y el abrazo. Tal vez la educación debiera partir como pilar con estas tres situaciones. Cuando yo miro a un niño o a una niña, le estoy hablando profundamente el lenguaje del alma. Cuando yo le acaricio, por una parte le estoy dando mi amor, pero otra vez, pero además le estoy enseñando a que pueda diferenciar quién lo quiere bien de quién no lo quiere bien. Y eso es tremendamente importante porque de adulto, cuando establezca relaciones de pareja, rápidamente va a poder saber, ah, no, yo aquí no entro porque no me quieren bien. O sí entro porque sí me siento querido, me siento amado. Eso se juega en los primeros años de vida acá, en la caricia. Y finalmente el abrazo, porque somos una comunidad en la cual cada uno de nosotros a veces necesita ser contenido o necesita ser acompañado y apoyado con el corazón a corazón. Desgraciadamente, como decía, no existen postulados en nuestra cultura en la crianza de educación acerca del amor y la alegría o la felicidad. Los que son claramente determinantes para la buena salud, que no hemos hablado, pero que también es fundamental. ¿Qué necesitan los niños? Necesitan un vínculo seguro. Vamos a hablar lo que es, o sea, habla mucho, pero no se dice, lo vamos a decir en pocas palabras. Necesitan las cualidades de un nido, calor, cobijo, protección. Y necesitan moverse, explorar, maravillarse. Vínculo seguro. Emi Piclet, una pediatra húngara, habló maravillosamente y con palabras muy sencillas lo que es vínculo seguro. Tiene que ver con los cuidados cotidianos. Para yo establecer un vínculo seguro con mi hijo, con mi hija, tiempo para la interacción, las tareas que yo hago con él, con ella, son centradas en él, en ella, no con el celular, no viendo la tele, sino que estoy haciendo, generando un espacio de aquí y ahora para que aprenda a que también cuando él y ella sean grandes y hagan cosas, estén en un aquí y ahora. Y eso determina que el adulto tiene que desarrollar su presencia. También lo están diciendo los grandes pensadores de hoy en día, ¿no es cierto? La presencia plena, aquí y ahora. Aquí y ahora yo te doy mi amor. Hay una serie de estudios que están hablando, ya no de los niños distraídos, están hablando papá y mamá distraídos. Porque estamos en 25 mil cosas y empezamos a desaparecer. Mamá, hagamos tal cosa. Sí, sí, pero ya, más rato voy. Papá, no sé. No, no, sí, espérame, estoy contestando al WhatsApp. En fin, eso que es un problema gravísimo para nuestros hijos e hijas, también es un problema para nosotros que tenemos que empezar a tomar postura. Por supuesto que el movimiento libre, ella decía, todo esto genera conciencia de sí, pero también genera muy lindo, lo dice de mí, genera conciencia del otro, genera un sentimiento colaborativo. Para desarrollar el movimiento el niño tiene que seguirse, tiene que tener un espacio seguro, ¿no es cierto?, amoroso y tiene la posibilidad de explorar el ambiente. Aunque sea un espacio no muy grande, pero que se pueda mover libremente. La educación Waldorf habla que particularmente estos primeros siete años el niño tiene que, y la niña tienen que sentir que el mundo es bueno. Y no significa que seamos cínicos, sino que de verdad nosotros adultos, por este trabajo interior que hacemos, por esta conciencia plena, por esta generación de autoconciencia, decimos, sí, el mundo es bueno. Hay dificultades, las hay, pero en este niño, esta niña, lo estamos preparando para que después de los 18 o 21 años sí pueda abordar los desafíos. Pero no le vamos tirando los desafíos cuando es chico o chica. Pero sí lo hacemos desde la honestidad, no desde la mentira, no desde el engaño. Y ahí hay que hacer una diferencia. Entrar en el mundo de la fantasía no es mentira, no es engaño. Los primeros siete años es un alimento, es nutrición. Y la verdad que después también. En el fondo uno tiene que, primero que nada, uno tiene que hablar. Ella decía, sí, ella hablaba, un niño de cinco años que se enfrenta a la televisión y ve los desastres cotidianos, gentileza de los canales, ¿no es cierto?, que nos muestran todos los días. Claro, ahí hay una diferencia. Primero, obviamente, uno, no porque seamos mojigatos, evidentemente hay que cuidar lo que ellos ven. Que las tecnologías hoy en día nos entregan una información que hace 100 años no nos entregaban y que nuestra biología evolutivamente no está preparada. Entonces, efectivamente, tenemos que cuidar como una higiene, como tener un ambiente limpio, evitar esos contactos. Pero de repente los van a tener igual. Pero en eso, entonces, un trabajo que tengo que hacer yo. Sí, en el mundo hay guerra, sí, las hay, porque el hombre y la mujer tenemos que aprender. Siempre con esperanza. Y eso probablemente sea, sin mayor explicación. No es necesario hablarle del Einstein, de la teoría de la relatividad, de la bomba en 1900 no sé cuán. No, ser sencillo y ser esperanzadores. Siempre regla de oro, guardar la esperanza muy lejos de la desconfianza. La educación como industria nos queda claro. De alguna forma, niños y niñas son sometidos. La educación que tenemos actualmente viene desde la revolución industrial. Y para el alma de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad occidental, fue de tal impacto que tendemos a hacer todo en términos, modo industrial. Eso significa, tenemos una materia prima, niño y niña de 3, 5, 7 años, lo metemos en una caja, ¿no es cierto?, y salen todos normalizados vía PSU, ¿no es cierto? Lo dividimos, PSU alta, PSU media, PSU baja. Y lo vamos a dividir en dos. Los que, ¿no es cierto?, toman las decisiones y los trabajadores, trabajadoras, digamos. Y no es más. Y eso en realidad es lo que hace la educación y hoy día estamos en crisis por eso. No porque cueste dinero, no cueste dinero, que también es algo añadido. Pero la profunda crisis de la educación, es que estamos normalizando, estamos metiendo a todos en un mismo saco. Cuando en realidad, precisamente lo que hablamos antes, la individualización es fundamental. Yo necesito ser diferente de ti, porque tengo que aprender a complementarme contigo. Tengo que aprender que soy especial, pero que tú también eres especial. Educar en salud, siglo XXI, es comprender este proceso que hablamos de la individualización, educar a los tiempos de ese proceso. No es lo mismo educar a un niño de un año, de tres, de cinco, de siete. Probablemente un niño de seis, siete años, ya podemos empezar una educación más en la abstracción, en la lectoescritura, en las matemáticas, etc. Pero antes de eso, tenemos que tenerlo maravillado en el juego, en la alegría. Lo que estoy diciendo no es fácil. Por supuesto que en sectores populares, por decirlo de una forma, es mucho más complejo. Pero tenemos que ir haciéndolo. Tenemos que ir haciéndolo de tal manera que las autoridades no les quede la menor duda de que así hay que hacerlo. Tenemos entonces que hacer que los contenidos de la educación alimenten el pensar, pero también alimenten el sentir y, por supuesto, fortalezcan esta voluntad de hacer en la Tierra. Tiene que haber un momento para educar el intelecto, pero también para educar la afectividad, la imaginación, la alegría de vivir. Con respecto a los sentidos, tremendamente importante. Hoy en día, probablemente, desde el punto de vista de ser humano, uno de los atentados más grandes está siendo con los sentidos. Pero el aire industrial fue el ruido, ¿no es cierto?, y empezó a aparecer el humo, entonces la visión también se nos afectó. Pero ahora, en detrimento de todos los otros sentidos, estamos sobredesarrollando la visión. Estamos desarrollando una audición de computador, una audición de muy mala calidad. No estamos desarrollando la audición de la vida, la visión, ¿no es cierto?, que nos da la naturaleza, sino que estamos desarrollando una virtualidad. Pero además, es peor todavía, porque es una virtualidad con una intención de ganar o perder. Cosa que complejiza mucho más para los niños. El niño es, primero siete años, es un órgano de percepción, entero. Por eso cuando están alegres, están alegres. Cuando les gusta algo, se sabe que les gusta algo. Y eso significa entonces que la vivencia es integral. La vivencia es integral, y por ser integral, es plena y completa, y por eso yo tengo que cuidarla. Breve, pero sí. Sí, una muy buena pregunta. Hábitos de estudio, ¿cuándo fomentarlo? En el fondo, como partimos desde que nacen con ritmos y rutinas, es una cosa que lleva a la otra. Así como hay una hora para almorzar, hay una hora para estudiar, digámoslo así, que debiera ser probablemente después de los nueve, doce años. Yo soy uno de los primeros enemigos contra las tareas. Encuentro que la brutalidad es más grande y la injusticia es más grande, porque no conozco ningún adulto que se lleve tareas para la casa. Si lo hace, es a regañadiento, pide que le paguen más. Pero una vez se lleva porque quiere terminar cosas en la casa. Y en los niños, el tiempo en la casa debería ser un tiempo de juego. También un tiempo de ocio, muy importante. Probablemente después de los nueve, doce años, ya los hábitos de estudio. Más cotidiano. Educar en salud también es respetar este funcionamiento físico y emocional de los niños y las niñas. Lo que hablábamos, ¿no es cierto? O sea, hay momentos en que el niño está centrado en el sentir, en el hacer, estos primeros años, este artista. Y después puedo yo incorporar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con intelectualización. Hay unos años en que yo, el niño todavía, como viene del útero, viene de esta fusión oceánica, está con el corazón abierto. Está para ser abrazado, para abrazar el mundo. Después me encargaré de decirle, oye, esto sí, esto no, tienes que comportarte, tienes que haber normas y reglas sociales. Al principio debiera ser mucho más amoroso todo este proceso. Muy importante cuidar los sentidos, mantener un pensar libre, vivo, imaginativo y creativo. El pensar que tenemos la mayoría de los adultos es un pensar encasillado, encuadrado, prejuicioso. Cuando hablamos de un libro, todos pensamos en un libro. Cuando hablamos de una casa, pensamos en una casa. Cuando en realidad libro podría ser casi cualquier cosa, casa podría ser casi cualquier cosa. Y el pensar debiera ser libre, vivo, con mucha imaginación y muy creativo, fomentando una nutrición y desarrollo de los ritmos y hábitos adecuados. Hablamos de los ritmos y hábitos, poco hablamos de la nutrición. La nutrición obviamente es fundamental. Y por supuesto que una nutrición, una alimentación industrial, no nos va a nutrir mucho. Tenemos que conciliar. Les pido disculpas, esta se me pasó, está en inglés, pero bueno, es bastante sencilla, pero habría preferido mostrársela en castellano. La doctora Ansten, una neurobióloga de la Universidad de Yale, hizo hace unos 7 o 10 años atrás un estudio en que medía dos neurotransmisores que son centrales. La dopamina, que es como el neurotransmisor cerebral, en que es indicativo de que lo estamos pasando bien. Estamos como relajados. Y la noradrenalina, a nivel del cerebro, nos dice que estamos estresados, de que hay un problema y estamos con el alerta aumentado. Y ella lo vio en distintas situaciones de clase, en los colegios. Y pudo medir que en el fondo, cuando hay más dopamina, como les decía, hay calma, y cuando hay más noradrenalina, hay estrés. Entonces la pregunta de este estudio era, bueno, ¿en qué minuto, en qué relación de calma y estrés los niños aprenden más? Un poco se dio lo lógico. Cuando hay mucha calma, la sala de clase está como muy fome, muy tranquila, los niños efectivamente se aburren y se pierde la atención, no se concentran y no hay aprendizaje. Pero tampoco hay aprendizaje cuando yo estoy en el rigor, cuando los llenos de tareas, cuando tengo una educación demasiado intelectualizada. Pero, ¿qué vio? Eso es sorprendente. Vio fatiga, vio problemas de salud, y sobre todo vio déficit atencional, vio problemas del neurodesarrollo, trastorno obsesivo compulsivo, y vio bullying. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando estamos demasiado en el alerta, nos baja la angustia, y frente a la angustia, o reaccionamos con miedo, o reaccionamos con rabia. Y lo que descubrió es que hay un punto intermedio, que le llaman el punto dulce, que en el fondo yo tengo como maestro, maestra, y como ideólogo de una educación, evidentemente generar una educación que sea tranquila, pero que esté por ahí pensando, provocando a los niños y a las niñas. Y ese es el punto central, es el punto donde los niños más aprenden. Es cuando tienen cierta tranquilidad, pero tienen un grado mínimo de estrés en términos de incentivarlos, de provocarlos, de ponerles metas más altas. Y ese probablemente sea central en la educación. Y este dibujo probablemente es muy importante para entender por qué la educación que estamos teniendo está llenando a los fonoaudiólogos, a los terapeutas ocupacionales, a los psicopedagogos, a los psicólogos, a los neurólogos y a los psiquiatras. Están teniendo consultas como nunca antes, en la vida. Y es porque tenemos una educación que es estresante. No hay otra definición. Antes que nada, es estresante. Brevemente, pantalla de infancia. El gran problema, particularmente en los primeros 7, 9 años, es que el cerebro está en formación. Hay una serie de vías neurológicas, hay una serie de sistemas que se están formando. Y desgraciadamente, le estamos tirando una cantidad de estímulos que ni siquiera son reales, sino que son virtuales. Hecho inédito en la condición humana. Jamás en la historia de la humanidad se había visto enfrentada la neurobiología a lo que se están enfrentando ahora nuestros niños y niñas. Y los problemas ya los estamos viendo, porque aparte, el estrés tiene dos caras. No tan solo una educación rígida, sino que la sobreestimulación. La hiperestimulación también es estresante. Díganmelo a ustedes, que sin duda se estresan con la sobreestimulación. A los niños y a las niñas les pasa lo mismo, con la diferencia que ustedes ya tienen un cerebro maduro, un mundo emocional maduro, y una voluntad madura en que más o menos pueden batírsela. A los niños y a las niñas no. Y lo único que genera es daño. Y a lo más importante, hace que este encaje alma-cuerpo no se pueda dar de buena forma. Y eso los está complicando mucho, les está haciendo mucho daño, y es la segunda razón de por qué todos estos profesionales que les dije están con sus consultas llenas y por qué estamos empastillando a todos nuestros niños con el metilfenidato, el ritalin y todos estos calmantes que están apareciendo. Específicamente, ya, gracias. Específicamente, los niños y las niñas, su atención es lo que más se daña. Porque en el fondo se les enseña una... Aquí tiene que haber miles de estímulos para que yo ponga atención. Y tiene que ser con un objetivo inmediato. Ganar punto, ganar, 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 ganar. Según la Academia Americana, Norteamericana y Británica de Pediatría, los primeros años no deberían haber pantalla. Probablemente los primeros 5 a 7 años. Tal vez televisión, con suerte, en que fueran programas en que son, digamos, bien supervisados. Hay un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama Reinicia el cerebro a tu hijo, donde muestra todo esto. Afortunadamente ya está habiendo la evidencia científica que mucha gente necesita. En que una psiquiatra norteamericana simplemente con un ayuno electrónico de un mes lograba, independiente del diagnóstico del niño, déficit atencional, trastorno obsesivo compulsivo, crisis de pánico, bullying, etcétera, etcétera, lograba hacer un cambio extraordinario, con un mes de abstinencia. En el libro sale la historia, pero además sale toda la evidencia científica. Reinicia el cerebro a tu hijo. Sale en Google, lo encuentran. El cerebro humano, pero más bien el ser humano, está diseñado para saborear la vida, no para tomarla como un consumo. La otra mirada en salud, salud versus enfermedad, salud como un camino de desarrollo, y en este sentido, la enfermedad es vista, y tiene que entenderse como un desequilibrio. La enfermedad no es un enemigo, como dice la medicina tradicional, que yo tengo que atacar a toda costa. La enfermedad tiene un sentido. Yo tengo que modular ese desequilibrio, no llenarlo de anti. ¿Tiene un alergia o un antialérgico? Tengo que preguntarme, ¿qué pasa que tengo una alergia? ¿Por qué no puedo reconocer lo propio o lo ajeno? Y eso es un tema, solo hablamos al final, sí queda un minuto. Pero las vacunas son un tema mucho más complejo, porque está metida la industria, el mercado, el pánico, en fin, muchas cosas. Salud y nutrición, alimentarnos de vida, evitar la comida industrial, no al azúcar blanca, y los otros venenos blancos, la harina blanca, todo lo excesivamente refinado, nos daña, se va como azúcar, y nos genera puros problemas. La grasa de animales industriales, hay que evitar las carnes en exceso, y sobre todo, si comemos carnes blancas, y carne roja, preferir el pescado, las carnes blancas, sobre todo porque hay hoy en día hasta el pollo y el pavo de grano. Todos los animales que se alimentan industrialmente, ya se sabe que al consumirlo, tiene una cantidad de grasa de muy mala calidad. Evitar lo transgénico, por lo mismo, el transgénico confunde nuestro sistema inmune, de lo propio o de lo ajeno, porque el tomate transgénico, lleva 10 años, nuestro organismo está acostumbrado a un tomate que lleva mil años, entonces cuando le llega esto, no sabe qué es, si es tomate, o es algo que tiene que rechazar, entonces, por eso los recién nacidos hoy en día, están desarrollando, es una de las razones, porque están desarrollando alergias, y tomemos mucha agua. ¿Qué hacer? Para el edismo sociocultural, tenemos que cambiar, siglo XX, materialista, lo concreto, ¿no es cierto? La ciencia oficial es la que manda, a rajatabla, y finalmente es la cultura del miedo. Tenemos que ir a lo holístico, hay muchas posibilidades, la realidad es lo que vemos, sí, pero también lo que está detrás de lo que vemos. Hay otras formas de adquirir certeza, y tenemos que desarrollar la cultura de las confianzas. Autoconocimiento, ¿desde dónde? Tenemos este traspaso transgeneracional de carencias, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma estamos predispuestos. Entonces, ¿quién está criando, educando? ¿Qué modelo estoy aplicando? ¿Quién es mi hijo? ¿Hija? ¿Y lo estoy creando, educando realmente en salud? Crear y educar en salud, como les decía al principio, una familia amorosa, enseñarlos en lo social, con amigos y amigas, entender que es un ser trascendente, que tiene un destino, que no se lo voy a imponer yo, yo lo acompaño, y más o menos voy viendo, pero el niño y la niña nos va a ir diciendo, si yo tengo una buena comunicación, ahí los dos, no sé si va a ser tan fácil, nos va a ir diciendo cómo lo acompaño yo en encontrar su camino. Finalmente, un ser humano sano, un ser humano con un alma y un cuerpo integrado, criar y educar en salud, significa respetar los tiempos biológicos, emocionales, de tal manera que el mundo médico, no en términos del dióstor, por favor, por ningún motivo, sino que el mundo médico y terapeuta tienen que estar acompañando y al servicio de la educación. Crianza de educación debe ser parte de un currículum virtuoso de felicidad. Educar en salud, los contenidos hay que entregarlos en armonía con la biología, insisto. Finalmente, para que los niños sean felices y saludables, su interés y vitalidad, se despiertan, los amorosos vínculos se afianzan, su memoria se activa y lo más importante, todo lo que aprende, lo incorpora como algo propio, porque lo vivió, no porque se lo impusieron, no le hablaron de la batalla de 1870 y no sé qué, le hablaron de algo que le interesa, que lo mueve y lo conmueve. Entonces es feliz. Muchas gracias. Tu proceso de transformación ya ha comenzado. Así como tú, ya son miles las personas que han tenido un despertar de conciencia y se han abierto a nuevas enseñanzas de luz, sabiduría, amor y fraternidad. En septiembre de 2018, la ciudad de Concepción tuvo su primer festival Mente, Cuerpo y Alma, junto a grandes relatores, quienes en más de 30 conferencias, nos permitieron conocer más y conectarnos más con herramientas para aplicar en nuestro día a día. MSA Radio presentó Conferencias MSA Festival Concepción 2018 Conectando con el corazón.